¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Hoy vengo a mostrarles una linda y entretenida presentación. Hoy seguiremos con el área de vida práctica, pero esta vez vamos a hacer algo mucho más desafiante. La última vez cortamos con cuchillo, pero hoy vamos a rayar. Sí, más de alguno quizás ya lo he hecho en casa, o quizás no, y esta es la oportunidad para que lo podamos hacer. Pero para eso vamos a necesitar los siguientes materiales. Primero y lo más importante, nuestra raya, que quizás cada uno de ustedes tiene una en la casa, quizás más grande, otras más pequeñas, pero de lo mismo, lo importante es que tengamos una de estas. Una fruta o verdura, así como esta, aquí yo tengo manzana y que está en pequeñas rodajas del tamaño que puedan manipular nuestros niños y niñas. Una manzana completa no va a ser tan factible el trabajo, ya que es muy grande para la mano de nuestros niños y niñas. Por eso, aquí yo les muestro que están cortadas en algunas rodajas, ¿sí? Puede ser manzana, puede ser zanahoria, hasta plátano, pera, las frutas o verduras que ustedes tengan en la casa y que nos ayude también a este proceso de rayar. También necesitaremos otro pocillo en el cual dejaremos nuestra fruta rayada. Y por último, nuestra super tabla que podemos tener para colocar nuestros materiales encima y encima de esta tabla poder rayar. Veamos entonces cómo es rayar en esta presentación. Tenemos todos nuestros materiales aquí encima de nuestra mesa. Yo como adulto, aquí estoy, les voy a mostrar cómo vamos a hacer nuestro trabajo de rayar. En este caso, rayaremos manzana, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer de pie o en cunclilla sobre una silla y así tener la distancia necesaria para poder rayar. Primero, una de nuestras manos va a sostener nuestra rodaja de manzana o de la fruta que tengas en casa. Y la otra mano va a estar sosteniendo nuestra raya. De esta manera, ¿lo observan? Sosteniendo la raya. Así. ¿Ya? Como estamos ya encima de nuestra tabla, vamos a hacer este ejercicio. Desde arriba, hacia abajo. De arriba, hacia abajo. De arriba, hacia abajo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Vamos a dar un golpecito pequeño para que baje toda la manzana. Y observen. Ya tenemos un pedazo rayado de manzana. ¡Excelente! Mira qué buen trabajo estás haciendo. Y ahora, con una cucharita, vamos a colocar lo que hemos rayado en el pocillo que está vacío. Así, así, después, ustedes pueden servirse lo que han trabajado. Hagámoslo nuevamente. Tomamos una rodaja de manzana. La otra mano sostiene nuestra raya. Y vamos a rayar de arriba hacia abajo. ¿Sí? Lo colocamos aquí y comenzamos. Hacia abajo. Arriba y 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 abajo. Y damos unos pequeños golpecitos para que caiga toda nuestra manzana. Y ya lo tenemos nuevamente todo rallado. Vamos a tomarlo aquí con la cuchara y lo dejamos en nuestro pocillo para después servirlo. Sí, de esta manera. Cuando hayas terminado, no te olvides de lavar todos tus materiales, secarlos y guardarlos. ¡Excelente trabajo, amigos y amigas! Ahora sí, ya tenemos nuestra ralladura de manzana. ¡Guau! ¡Lo aprendieron enseguida! ¡Excelente! Ahora que ya has terminado de rallar, puedes servírtelo. Puedes colocarle yogur o cereal o lo que tú quieras en la casa. Los invito a que puedan repetir esta lección juntos en familia. Con un adulto supervisando su trabajo constantemente. Nos vemos en una próxima lección. Y no se olviden de dejar sus comentarios, fotografías o videos sobre el trabajo que han realizado. Espero que les guste. ¡Nos vemos muy pronto! ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!